Tu despertador suena por la mañana, son las 7 de la mañana, te levantas y sales a correr. Haces un recorrido fijo lo más rápido que puedes, pones tu reloj en cronómetro y lo paras en cuanto vuelves a casa. Después de ducharte, vas a la cocina a hacer tostadas, eres muy exigente. La tostada debe estar exactamente 3 minutos, ni más ni menos. Comes deprisa porque el tranvía que te lleva al trabajo sale a las 8 y cuarto, lo coges justo a tiempo. Una vez en tu asiento, te sientas y admiras como el motor eléctrico te arrastra con tanta suavidad. Tu día acaba de empezar, pero ya has usado el tiempo de muchas formas diferentes. Es importante destacar que has utilizado el tiempo de forma similar a como lo utiliza un microcontrolador. algunas de estas formas son familiares y visibles, otras puede que ni siquiera las reconozcas. durante todo el día eres consciente del tiempo, que pasa continuamente, disponible para ti desde cualquier reloj o cronómetro. A veces llamamos a esto reloj en tiempo real. Pero has puesto tu despertador a una hora determinada, las 7 de la mañana, y durante toda la noche tu reloj está comprobando si se ha alcanzado esa hora. Está comparando la hora actual con la hora de tu despertador. Cuando son iguales, a las 7 de la mañana se produce un evento. La alarma se activa. Sales a correr. Pones el cronómetro a cero y empiezas a correr. Al terminar la carrera, paras el reloj. Al hacerlo, capturas el tiempo. Observando esa información, sabes cuánto tiempo has estado corriendo. O puedes utilizar un temporizador de una manera diferente, para cronometrar una actividad independiente que debe tener una duración fija. No quieres quemar la tostada, ¿verdad? El tiempo, y cómo lo gestionamos, es muy importante en el mundo de los sistemas embebidos. Vamos a ver ejemplos de temporización, captura y comparación en el mundo de los microprocesadores y los sistemas embebidos. Muchas veces parecerá que estamos utilizando cronómetros y despertadores de una manera ligeramente diferente. Pero, ¿qué te parece el último punto mencionado de tu horario matutino? ¿Qué tiene que ver todo esto con el motor del tranvía eléctrico y la forma en que se controla? Supongamos por ahora que se trata de un tranvía moderno, aunque también los hay muy antiguos. Los microcontroladores necesitan controlar una gran variedad de cosas, que son de naturaleza analógica. Cualquier cosa, desde el brillo de un humilde LED hasta la velocidad de un potente motor que acciona un tranvía o un coche eléctrico. Pero las señales en un microcontrolador son prácticamente todas digitales. Por sí solas, únicamente pueden encender o apagar un motor. Una forma muy inteligente de utilizar el tiempo para ejercer un control variable que vamos a ver. Se llama modulación por ancho de pulso. Mediante el control de la anchura de pulso de un flujo de pulsos digitales, y luego variándolo según sea necesario, podemos hacer que ese microcontrolador digital controle señales analógicas. Sí, es posible que necesitemos utilizar un poco de electrónica de potencia, pero al hacerlo abrimos la puerta a una de las grandes técnicas de control de actuadores físicos mediante ordenadores. Disfruta del módulo 6 y tómate tu tiempo para comprender todas las importantes y a veces desafiantes ideas que contiene.